Ah, bueno, esta está buena. Soñé contigo, qué rico papazote. Hola, yo soy Andy Munera, Alex en Ventino, y estoy con el señor... Con José Ramón Barreto, alias Manolo Cano Ventino, hermano, este señor. Aquí los señores Cano nos vamos a retar a stalkearnos los celulares. Tengo miedo. Tiene la libertad de abrir lo que quiera, ¿cierto? Entonces hágale, hermano. A ver, tan... Ush, yo también iría a la cárcel por eso. Yo quiero con muchos chocolates. Bueno, no, ese no dice nada, ¿no? Tiene como puros corazoncitos, cero grave. Se conversan, o sea... Pero es que yo respondo, yo respondo a los seguidores, obvio, ¿cómo así? Hay que responder a los seguidores, pues, ¿cómo así? Me voy a convertir en alcohólica por pura decepción que me da. Lo que es Alex, ¿no? Yo creo que es Alex, sí. Deja de ser tan guapo, tápate que te va a dar gripe, ¿no? La escena que Alex tiene cuando tiene morados y está sin ropa. No son tan graves. Yo creo que mejor pasemos al de José Ramón, ¿no? Está como... Yo creo que va a ser más interesante que el mío. Ay, ay, ay. No, hay una que le dice, mi amor platónico, eres lo más hermoso que existe en este mundo. Ah, bueno, esta está buena. Soñé contigo, qué rico papazote. O sea, esta muerte sigue hace rato. Vamos a responderle. Respóndele con un video. Alessandra Osurimar, te mando un beso grande, con mucho cariño. Gracias por soñar conmigo. Ya me contarás qué tal es ese sueño. Estoy en medio de una actividad con este señor que está acá. Bueno, tenía un reto de mandar tu mensajito. Saludos y gracias. Siga soñando con el ojo. Cuidado. Uno, dos, tres. Se fue. Tu sencillez mata a cualquier mujer, ¿lo sabes? Saludos desde Nicaragua y Ecuador. No, eso creo que es Costa Rica y Venezuela. Y videollamadas, como videollamadas perdidas. A ver dónde. Aquí en este año que abriste, creo. ¿Cómo entran videollamadas? ¿Cómo entran las videollamadas en Instagram? Le hace dos. Le ha hecho tres videollamadas a José Ramón. ¿Qué es lo más raro que te ha escrito alguien en tus redes sociales? Me han mandado facturas de servicio de agua o de luz. ¿Para que se los pague a suerte? Para que los ayude a pagarlo. Mandan de repente una factura o mandan una deuda o mandan algo para ver si uno se las paga. Pues yo te puedo mandar mi factura si me las paga. Bueno, eso me lo queda en secreto. Eso me lo queda en secreto. ¿Y a ti qué es? Claro, depende de qué está la factura, hermanito, dependiendo. A mí lo más raro. Había una persona, y esto me pasó varias veces, que me pedía siempre fotos de los pies. Y cada que aparecían mis pies, como que estaban en una piscina y subían, como que medio se veían los pies, como que me insistía mucho en que le dejara ver los pies. Y siempre. Pero era como cada dos días me mandaba, oye, qué rico tus pies. Pero la verdad que te lo pidan como particular, como así, con esa confianza. Sí, como súper directo. Eso ha sido todo por hoy, señores. Aquí están los canos, que no se diga.